Buenas chicos, vaya vídeo que tenemos hoy Yo soy David, este es el canal Bulldog Inglés Barcelona Y hoy voy a enseñaros como curar un kister interdigital Y hoy voy a enseñaros como hay que curarlo, vale? Sobre todo, antes de hacer cualquier cosa Por favor, tenéis que ir a vuestro veterinario Es simplemente un vídeo para daros una información de como yo lo hago Pero primero de todo tenéis que ir con un profesional, vale? Así que nada, vamos a ver como se hace desde el principio Que materiales utilizar y que es lo que tenéis que hacer Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Bueno, vamos allá Primero os voy a explicar que materiales utilizar, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es, esta pomada la podéis encontrar en cualquier farmacia Y el coste debe rondar entre los 10 y 15 euros Dos guantes de látex para poder manipular sin que os podáis manchar Casa estéril de algodón hidrófilo Y una aguja estéril de un solo uso De 0,8 x 25 milímetros Bueno, aquí como podéis observar Veis que aquí está el kister interdigital ¿Cómo identificamos un kister interdigital? Entre los dedos Se le ve como un hinchazón, ¿vale? A veces tenéis que revisar aquí abajo Si es que se le ha clavado alguna piedra O se le ha entrado algún tipo de cuerpo extraño ¿Vale? Alguna espiga incluso ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lo podemos ver también Por problemas genéticos o algún tipo de otro de enfermedad Pero básicamente sale por algún cuerpo extraño ¿Vale? Y en este caso, en esta perrita Como podéis ver que lo tiene así todo marrón Es porque duerme encima de la pata Y a través de las babas lo deja humedecido Y entonces se le crea, por culpa de la humedad El kister interdigital Vamos a proceder Primero de todo, los guantes Como tengo ya puestos Vamos a abrir las gasas Vamos a coger la aguja La aguja la tenéis que clavar justamente en el medio ¿Vale? Le haréis un agujero Donde saldrá sangre y algo de pus Apretáis, ¿vale? Y empezáis a limpiar Apretáis sin problema ¿Vale? Y sacamos todo lo que hay adentro Seguimos apretando ¿Vale? Y le sacaréis, habrá algo de sangre y de pus En este caso, como yo le he cogido el kister interdigital Desde muy al principio Casi que no se ha creado pus ¿Vale? Una vez ya hemos limpiado la parte interior Bueno, ahora cogeremos el panoloc Y en el panoloc lo que nos encontramos ¿Vale? El tubito Donde tiene aquí Una cánula Ya le ha tirado la perrita ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Lo volveremos a limpiar si hace falta Y sacaremos Buscaremos donde hemos hecho el agujero Lo introduciremos Y lo llenaremos Presionando hasta llenarlo todo ¿De acuerdo? Limpiaremos la zona Y tiene que quedar así Hemos llenado La parte interior Del antibiótico Que lo que va a hacer es secarlo Esto lo tenéis que aplicar Tantas veces sea necesario En los próximos días O sea, yo lo haría una vez al día ¿Vale? Y cada día Lo podéis hacer A la misma hora O por la mañana O por la noche ¿Vale? Y se lo llenáis No hay que hacer nada más No hay que dar ningún tipo De aplicación Ni nada ¿Vale? Si queréis incluso podéis darle Algo de antibiótico Al tener una zona así abierta Pero bueno Yo le pongo El panoloc Se lo lleno Y ya no le tengo que dar Nada más En 3-4 días Se seca Se cierra Se disminuye El hinchazón Y ya el quiste de interdigital Desaparece Bueno Antes de acabar con el vídeo Lo que os voy a explicar Son 4 detalles Que tenéis que saber Que es muy importante No le apliquéis Más de una vez al día ¿Vale? El panoloc Lo podéis hacer Durante 3-4-5 días Hasta que se acabe La hinchazón Y ya vuelva el nódulo A reducirse A su tamaño Más diminutivo Eso lo tenéis que estar Aplicando diariamente Para secar El quiste de interdigital Tenéis que tener en cuenta Que este tipo De quiste de interdigital Se produce O por un cuerpo extraño Ya sea una espiga O cualquier cosa Que se le haya clavado Por debajo de la almohadilla O por encima Puede ser un sobrepeso Del perro Por eso Controlar bien Siempre el sobrepeso Y después puede ser Un tema también genético Humedades Que se haya mojado Mucho las manos Que duerma encima De cada mano Y entonces le produzca Por esa humedad El quiste de interdigital Pero bueno Sobre todo Es muy importante Que vayáis a vuestro veterinario Que habléis con ellos Que os aconsejen Que os revisen Vuestro bulldog ¿Vale? Para ir más al detalle De por qué Tiene ese quiste Interdigital Vuestro perrito Yo simplemente Os he hecho Un vídeo informativo De cómo yo Curo los quistes Interdigitales Bueno chicos Ya está Aquí el vídeo de hoy Hoy heis aprendido Muchísimas cosas ¿A que sí? Bueno pues nada Suscribiros Y después Comentar 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 Quiero vuestros comentarios Y voy a responder A todo ¿Vale? Campanita Para que cada vídeo Que yo vaya subiendo Se enteréis Que no seáis los últimos De enteraros Aquí voy a explicar Todos los secretos Todos Venga Vamos allá Bueno Os espero en el próximo vídeo ¿Eh? No me falléis Hasta pronto Chau